¡Hola amigas Apple! ¡Hola amigas Android! Bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a ver el Xperia XA1 Ultra. Este es un equipo con 8 núcleos, 4 GB en memoria RAM, 32 GB de almacenamiento interno expandibles mediante tarjetas micro SD y una gran pantalla de 6 pulgadas y resolución Full HD. Esta es la segunda edición de este equipo. El año pasado teníamos el XA Ultra. Este es XA1 Ultra. Tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles, trasera de 23 megapíxeles. Ambos graban video en calidad Full HD. Lamentablemente no tenemos 4K acá. Y tenemos el puerto USB-C. Como podemos ver dentro de la caja nos encontramos con ese tipo de cable, ya no el micro SD. Y tenemos los audífonos tradicionales de Sony. La verdad es que cuando yo los vi pensé, en verdad la calidad no debe ser muy buena. Y la verdad es que son mucho mejores de lo que yo en verdad había esperado. Así que nos encontramos con unos audífonos de calidad bastante aceptables. Tenemos el cargador. Este equipo acepta carga rápida. Y si vemos su diseño, en la parte trasera es un diseño en plástico. Tiene algunos bordes que dan la sensación como si fuera de metal. Pero en general es un equipo que está muy bien construido. Se siente de muy buena calidad, a pesar de ser solamente en plástico. También, como cabe destacar en todos los equipos de Sony, tenemos el botón para acceder a la cámara de manera directa. En la parte de abajo el puerto USB-C y los parlantes típicos. En la parte trasera, como podemos ver, es la cámara de 23 megapíxeles. Y en la parte frontal, bueno, tenemos la cámara de 16 megapíxeles con flash LED. Algo que otros equipos, por supuesto, no poseen. En general la calidad de la cámara, perdón, de la pantalla es muy buena. Es un equipo de gama media, pero a pesar de eso se ve bastante bien. Por supuesto no llega a los niveles de pantallas Super AMOLED como el Samsung Galaxy S8, por poner algún ejemplo. Pero en general se comporta bastante bien con colores bien vivos y que tiene buena visibilidad en exteriores. Si lo comparamos, por ejemplo, con el iPhone 7 Plus, podemos ver que este equipo tiene una pantalla de 6 pulgadas. Pero a pesar de eso no es tan más grande que un iPhone, en este caso 7 Plus, que tiene una pantalla de 5.5. Así que a pesar de todo es un equipo bastante manejable para el gran tamaño que posee. También podemos ver que el rendimiento en general es muy bueno. Tiene 4 GB de RAM, por supuesto, eso ayuda muchísimo a la multitarea a la hora de tener varias aplicaciones corriendo de manera simultánea. Por supuesto, eso es algo que se agradece muchísimo en este equipo. Redes sociales, como es el caso de Facebook, como podemos ver, no tenemos ningún problema. Además, otras redes sociales, como es el caso de Instagram, también funciona muy bien en este dispositivo. Así que en general es un equipo que aquellos que utilizan muchas redes sociales, etcétera, les va a funcionar muy bien. Y además, al tener una pantalla de gran tamaño, eso ayuda a visualizar una mayor cantidad de contenido a la hora de usar este dispositivo. Así que bastante recomendable en ese sentido. En lo personal, yo soy mucho de consumir contenido en mi celular y la verdad es que este equipo no defrauda en ese aspecto. En general, podemos ver que es un equipo que anda bastante bien en términos de velocidad. Por supuesto, no tenemos el procesador más rápido. De hecho, no tenemos Snapdragon, sino que el equipo cuenta con un procesador de MediaTek. Pero a pesar de eso, en las tareas de uso diario, no vimos mayores ralentizaciones a la hora de utilizarlo. Acá podemos ver qué tal se comporta a la hora de reproducción de videos. Y, por supuesto, al tener una pantalla de 6 pulgadas, ayuda muchísimo a mejorar esa experiencia. Vamos a ver unos segundos qué tal se comporta el audio. Así que vamos a ver eso. Como pueden ver, el audio de los parlantes es fuerte y claro. No tenemos mayores dificultades ahí. Algo que me gustó muchísimo sí es la potencia de salida de los parlantes. Y en el caso de Sony, cuenta con una serie de aplicaciones propias. Como su reproductor Walkman, también tiene su reproductor, perdón, su aplicación para fotografías. O como la galería de imágenes. También me gustó muchísimo cómo se presenta. Es muy fluida a la hora de utilizarlo. Así que bastante bien en ese apartado también Sony en términos de sus aplicaciones propias. Y eso es algo que Sony siempre ha sido muy bueno. ¿Qué puedo decir de la duración de la batería? La verdad es que me sorprendió muchísimo. Es un equipo que no tiene una batería de gran tamaño. Pero las optimizaciones realizadas por parte de Sony lo hacen que funcione muy bien. Lo utilicé algunos días como mi equipo principal. Y al terminar el día, la batería quedaba en un 30-35%. Así que muy bien en ese apartado. Tenemos algunos temas que podemos utilizar para personalizar el equipo. Pero la verdad no al nivel de otros equipos que tienen una gran cantidad de temas disponibles. Lo que sí me llamó mucho la atención es las actualizaciones. Tiene casi la última actualización de seguridad de Android. Que eso es algo que se agradece muchísimo porque no todos los equipos la poseen. ¿Qué podemos decir de su cámara? Su cámara trasera de 23 megapíxeles es exactamente el mismo sensor que se utilizaba en los equipos gama alta de Sony. Como es el caso por ejemplo del Z5 Premium. Es un sensor que ya lo hemos probado anteriormente y ha funcionado muy bien. Y se nota a la hora de tomar las fotografías. Lamentablemente no tenemos grabación 4K. Tenemos grabación de video, eso sí, HDR. Un modo manual que la verdad no es tan manual como nosotros lo hubiésemos esperado. Pero en general funciona bastante bien. Me gustó mucho el rendimiento de su cámara frontal. Y a continuación vamos a ver una serie de fotografías y videos tomados con este dispositivo. Como podemos ver muchas de las fotografías notan, bueno primero la calidad del sensor y eso se nota al ver que estas fotografías son de muy buena calidad. Cuando tenemos condiciones óptimas de luz como son estos ejemplos fotográficos. Y también, bueno, fotografías en bajas condiciones de luz como vamos a ver a continuación. Se comportó bastante bien, mucho mejor la verdad de lo que yo esperaba y de otros equipos de gama media. La cámara frontal muy buena y bueno, un flash LED ayuda muchísimo a mejorar esa experiencia. Grabación de video 1080p con HDR que la verdad se ve muy bien. La estabilización de video también se comporta excelente. Lamentablemente no tenemos grabación de video 4K. Bueno, otros equipos de la gama media premium tampoco lo tienen. Así que tampoco es algo que esperaríamos. Pero nos hubiera gustado muchísimo que Sony hubiera dado el salto en ese apartado. Luego de esto vamos a ver la cámara frontal. Y me sorprendió muchísimo más la calidad de video de la cámara frontal. Porque es bastante buena comparado con otros equipos. Sony Xperia XA1 Ultra. Bueno, la calidad es Full HD. La cámara frontal, lo cual la verdad se agradece bastante. Y además, bueno, ellos dicen que tienen un sistema que va a ayudar a mantener un poco más estable la grabación de video. Me estoy moviendo o estoy caminando bastante rápido. Mi mano se está moviendo. Así que vamos a ver qué tal funciona en estas condiciones que por supuesto no son las más óptimas. Y eso es lo que queremos probar. Ver qué tal se comporta bajo dichas condiciones. Así que veamos en el video y ustedes me pueden dar su opinión al respecto. Otro de los aspectos que cabe destacar tiene relación en cuanto a su velocidad de conexión. Hicimos pruebas con redes, en este caso Wi-Fi, para ver qué tal era su rendimiento. Y la verdad es que nos creó resultados por sobre los 40 Mbps de bajada y cerca de 9 Mbps de subida. Lo cual está bien, pero no tenemos las últimas tecnologías como Wi-Fi AC que sí tienen equipos de gama más alta. Hicimos la misma prueba en el mismo lugar, también con la misma red Wi-Fi y con el mismo proveedor para ver qué tal funcionaba con un equipo como el iPhone 7 Plus. Y podemos ver que obtuvimos bajo la misma red y con el mismo servidor de prueba velocidades por sobre los 200 Mbps de bajada y cerca de 9 Mbps de subida. Así que eso es algo que nos hubiera gustado por Sony y que hubiéramos tenido un poco mejor rendimiento en ese apartado. En cuanto a 4G, ahí sí los resultados eran bastante parejos. ¿Qué podemos decir de su rendimiento en juegos? Como sabemos, no tenemos el último procesador de Snapdragon, pero es un Mediatek que en general se comporta bastante bien. Podemos ver que el rendimiento en juegos es fluido, no es al nivel de los equipos de mayor gama. Pero en general, si ustedes son aquellos de jugar juegos sin ser tan altos gráficamente hablando, la verdad es que va a funcionar bien. Probamos juegos incluso más intensivos como es el caso de Asphalt Extreme. Y en este caso de ese juego, la verdad es que el rendimiento también era bueno, pero no al nivel de equipos de gama alta. Vuelvo a insistir, pero para su gama, su rendimiento la verdad estaba bastante bien dentro de lo que esperaríamos de un equipo de gama media alta. Ahora, por supuesto, al tener una pantalla de 6 pulgadas lo hace un equipo que la verdad da muchas ganas de jugar porque es una pantalla muy grande y que ayuda muchísimo a mejorar la experiencia e inmersión a la hora de poder jugar con los distintos videojuegos. Pero bueno, ¿qué podemos decir de este equipo? Nos gustó muchísimo su diseño, a pesar de no ser en metal, está muy bien construido en plástico. Su cámara frontal me gustó muchísimo, tuvimos muy buenos resultados. La calidad de audio con parlantes y también la calidad con parlantes externos vía Bluetooth. La conexión también fue bastante acertada y mediante audífonos tradicionales también funciona bien y es capaz de manejar equipos que necesitan gran poder como por ejemplo los BitStudio. Y la pantalla muy buena resolución, grabación de video con la cámara frontal nos gustó muchísimo. La cámara trasera nos hubiera gustado 4K y también nos hubiera gustado que a lo mejor su procesador fuera de un poco mejor rendimiento. Pero en general nos encontramos con un phablet muy competente dentro de la gama media. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video aquí en Apple Droid. Y recuerden suscribirse para ver cada semana nuevos videos que tenemos disponibles para ustedes. Adiós.